¡En vivo! ¡En vivo! Hola Hola ¡Listo es! ¡Los... 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 Para que lo bailes, para los... Para que me lleves su corazón... ¡Salud! 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 ¡Lasa de mi dedita! ¡De debil� ser! ¡De debil yos en Aristides! ¡Levantame los brazos arriba y Edite! ¡Palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Túobrazos arriba! ¡Ey! ¡Cachal! ¡Uni mano a la perla! ¡Ey! ¡Tot! ¡Ey! ¡Tot! ¡Una gocita! ¡Una goce ací na la búbede! ¡Una goce ací na la búbede! ¡Una goce ací na la búbede! ¡No salones! Tú, mi flor, mi locura, eres tú, sueño, mi alma, porque tú, alivias mi dolor, porque tú, alivias mi amor, porque tú, alivias mi amor, porque tú, concedida, mi hermosura, no podrías vivir, sin amor, porque tú, concedida, mi hermosura. Mi hermosura, mi hermosura, mi hermosura. Eres tú, mi flor, mi locura Eres tú, mi sueño, mi alma Eres tú, mi deseo, mi amor Eres tú, mi amor Con sentida y hermosura No podré vivir sin tu amor Con sentida y hermosura No podré vivir sin tu amor Y amor, porque no siempre serás Digo sentida y amor Porque siempre vivirás en mi corazón Te lo dice la droga Venga, arriba, Perú Todo para ti, amor Todo para ti Y mi princesa, como dice Y amor, con sentida y hermosura No podré vivir sin tu amor Con sentida y hermosura Y amor, con sentida y hermosura Y amor, con sentida y hermosura Y amor, con sentida y hermosura Gente que vive desde Bolivia Arriba Mábalo, Mábalo Ey, ey Un igual a la Mábalo Ey, yo Mábalo, arriba Arriba, dos Arriba, los abracitos Arriba, los abracitos Arriba, los abracitos Una guachita, mami Una guachita, mamacita Una guachita, mami Mábalo Ey, ey, tri, un Son, son, son Son, son Son, son Son, son ¡Vuelve a cinco! ¡Sí! ¡Ay, qué rico! Continuamos, eh Sayonas y sayones Voy a decir de esta manera La voz inicia Esta gran presentación Gracias a toda la gente linda Que está presente el día de hoy En esta bonita noche Sayonas y sayones Para toda la gente linda Que está con nosotros ¡Salud, salud! La agrupación de Troya Desde Lima, Perú Para vener con todos ustedes Ayer estuvimos con la gente Manavillosa de La Plata Hoy estamos con ustedes Eh, el día de mañana Ya partimos para La costa Estamos con la gente de Viajes Bueno, quiero que yo Salud especial Nos están escuchando Ayer en Mar del Plata Para don Jorge Bueno, salud especial De parte de FFCM Producciones En toda la Costa Sánica de Argentina Señoras y sayones Vamos a empezar Vamos a brindar La agrupación Para todos ustedes Voy a regalar los DVDs Con los nuevecitos de la Troya Con los nuevos nuevos Arriba los brazos Primeramente a ver ¡Chicas una bulla! Yo no escuché nada No escuché nada ¡Chicas una bulla! Ahora sí Han comido alta papa Arriba los brazos chicos Ahí está Por ese lado ¡Uribe la mano! 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 El amor de mi vida, siempre serás tú Con este tu cariño, el amor que tú me has El amor de mis sueños, siempre serás tú No quisiera perderte, ni pensar ni que te irás Si tú me dejaras, yo me amaré en mi vida Si tú me engañaras, yo te voy a sentir Si tú me dejaras, yo me amaré en mi vida Si tú me engañaras, yo te voy a sentir Si tú me dejaras, yo no soy querida sin tu amor Si tú me engañaras, yo me moriría de dolor Pero por ti, pero ahí se la voy a sentir El amor de mi vida, siempre serás tú Con este tu cariño, el amor que tú me has El amor de mis sueños, siempre serás tú No quisiera perderte, ni pensar ni que te irás Si tú me dejaras, yo me amaré en mi vida Si tú me engañaras, yo te voy a sentir Si tú me dejaras, yo me amaré en mi vida Si tú me engañaras, yo te voy a sentir Si tú me engañaras, yo me amaré en mi vida Si tú me engañaras, yo te voy a sentir Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, yo te voy a sentir Los vinos bolivianos bailables Gracias, gente linda de Argentina Si te voy a sentir, te voy a sentir Sobre las bobinas flores Ahora vaya, con la bosta Arriba, levanta la manita arriba de él Un balice, vámonos Llévate las manos arriba Llévate las manos arriba Llévate las manos arriba Arriba el abrazo, arriba el abrazo Una aguacita, mami ¿Una aguacita, mamacita? Una aguacita, mamacita Por favor, vamos a ir ¡Hey! 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 ¡Buenciado, fíjate! ¿Dónde estás la gente más alegre? Arriba el abrazo, la gente más alegre ¿Dónde están los que están tomando sus cervezas? ¿Dónde están los sitios de River? ¿Dónde están los sillas de River? Arriba el abrazo ¡Los sillas del Boca! ¡Arriba los sillas del Boca! ¡Salón por todos ustedes! ¡No le hablan de los cuantos líneas! Arriba el abrazo ¡Asíganse un poquito más! ¡No voy a llegar hasta allá! ¡Un poquito más al escenario, por favor! ¡Y se me llenan aquí! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Chicas! ¡Chicas, una bulla! ¡No, no, no! ¡Chicas, una bulla! ¡Listo, chicas! ¡Ahí está! ¡Vamos a presentar! ¡Otro citazo! ¡Lobos de Ayuso! ¡Lobos sexual! ¡Lobos que paraza! ¡Listo es! ¡Para ti, mi amor! ¡Lola! ¡Lola! ¡Toya! ¡Ven vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Lola, para ti, mi amor! ¡Para los piernas en tu brazo! ¡Lola, para allá! ¡Loder! ¡Llu ultim 1000, 20, 20, 20... ¡Loso, bi NOTGEL ya! ¡Jurípula, barco, 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 barco! ¡No, barco, barco, barco ! ¡No, roja, barco, 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 barco ! ¡Ven, dosint, ven! ¡Ven, dosint, ven, dosint, ven, dosint, ven, dosint... Ya no quiero vivir así, extrañándote mi amor Ya no quiero seguir así, añorándote mi amor Ya no quiero vivir así, extrañándote mi amor Ya no quiero seguir así, añorándote mi amor Quiero tu madre, este corazón Es que te amo tanto, si no estás aquí Es que me duele, este corazón Es que me haces bailar, si no estás aquí Y tú tienes que volver, mi amor Tú no eres tan sin ti Tú no eres tan sin tu amor Te lo dice la Troya Yo no quiero vivir así, extrañándote mi amor Ya no quiero seguir así, añorándote mi amor Ya no quiero vivir así, extrañándote mi amor Ya no quiero seguir así, añorándote mi amor Yo no quiero vivir así, añorándote mi amor Tú eres tan sin ti Oye, oye, cállalo, 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 esto es la Troya Es que te amo tanto, si no estás aquí Y si quieres como duele, este corazón Es que me haces bailar, si no estás aquí Chicos, ocho, circunstan, aji- Toma, chañufo- Toma, chañufo- Triollas Friends, Vámica Toma, chañufo- Toma, chañufo- ¡Una gota sin de las mujeres! ¡Una gota sin de las mujeres! ¡Una gota sin de las mujeres! ¡Muestra mamá! Por esa una, por ese lado, qué Buen que de la bibliosa, está gozando el día de hoy Muchas gracias por ese cariño, gracias por ese afecto Se los lleva a todos vosotros ¿verdad? El último, cremas Aquí no, es awkward. Mamita linda ¿playerí? ¿Yo temperatureho? DOBERARE ¡Vamos a seguir bailando, gozando! Vamos a absentearles otro exitazo más En la banda Justo A'hora... Listo, chicas Aseguraba, aseguraba Lo prometido hay deuda Vamos a ver, indignables Todas las mujeres, a ver Arriba los brazos a todas las mujeres La mujer que no levanta la mano Mujer que no levanta la mano Ha venido con la taca hueca Con el brazo de oro Arriba los brazos a las mujeres, a ver Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano a las mujeres Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano a las mujeres ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los machos? Arriba la mano a los machos ¿A dónde están los varones, a ver? Arriba los machos Arriba los machos Hoy no hay machos menos No hay, puras mujeres el día de hoy Algo de eso aquí están bailando puras mujeres Vamos a presentar Otro chitazo Con la mansión La nombre a ti Y esto es Y esto es La Troya La Troya En vivo En vivo, 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 vivo Arriba la mano a los Covero Arriba la mano a los тобой Arriba la mano a los sixteenos in half Sí Vaya Vaya Eres lo que más quiero, eres lo que más amo Nunca no esté en mi vida, me tengo para ti Nunca no esté en mi vida, porque tengo tu amor Y en la tierra de amor, tú eres para ti Y soy yo amante, amante para ti Este corazón tan solo es para ti Y soy yo amante, amante para ti Este es mi amor tan solo es para ti Huérima la mano, huérima la mano, huérima la mano sobre el mundo Oye, mami, por este corazón es solo para ti, mi amor Todo tuyo es cerito, es cerito solo para ti Levanta con las manos arriba, soy yo Palma, 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 hey, palma, palma, hey, 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 palma, hey Y ahora te vuelvo porque tengo tu amor Quisiera que este amor perdure para ti Prometo yo amarte, amarte para tu mujer Este corazón tan solo es para ti Prometo yo amarte, amarte para tu mujer Este mi amor tan solo es para ti Prometo yo amarte, amarte para tu mujer Prometo yo amarte, amarte para tu mujer Este corazón tan solo es para ti Prometo yo amarte, amarte para tu mujer Este mi amor tan solo es para ti Para Felipe Flores, FFC Reproducciones En toda la costa de Argentina La bradiosa de Dios Gécer Para Don Jorge, ahí en Barrio Plata Unido al abrazo, palmas arriba Unido al abrazo, palmas arriba Arriba, arriba Arriba el abrazo ¡Fuerza, sí! ¡Fuerza, sí! ¡Fuerza, sí! ¡Fuerza, sí! ¡Eso! ¡Jue más ahora! ¡Ey! 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 ¡Fuerza, sí! ¡Lleva la otra vez mamá! ¡Lleva la otra vez nacional! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lleva la otra vez! ¡Lleva la mujer más sensual! ¡Lleva la chica más sexy! ¡Ah! ¡Ahí hay una, ahí hay una! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver si es la más sexy, la más sensual! ¡A ver! ¡Cómo dice! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ahí nomás! ¡Ya aparece el licuador! ¡Ya! ¡Ay! ¡Y la otra parece extractora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Fue la señora para el primero! ¡La señora Baird y Gonzalo! ¡A ver! ¡Dónde están las mujeres! ¡Toda la mujer es una bulla! ¡Unita nomás! ¡Unita! ¡Toda la mujer es una bulla! ¡Y esto es! ¡Y esto es! ¡La... ¡Toya! ¡En vivo vivo! ¡Vivo vivo! ¡Vivo vivo 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 vivo! Abraza los cantos vamos, eso, 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 eso Abraza los cantos vamos, eso, eso, eso Ahora estoy tomando para olvidar ese amor ingrato que me traicionó Ahora estoy tomando para olvidar tu amor ingrato que me traicionó Toma la baila, toma la bolsa Toma la baila, toma la bolsa Toma la cerveza tomando Dani Y un imal abrazo mi gente Toma tu chela, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu chela, chupa oye Chúpala, chúpala Muevele Por qué me juraste, casaste conmigo ¿Por qué me engañaste diciéndote amor? ¿Por qué tú dijiste cuando conozco? ¿Por qué te lloraste a mi corazón? Ahora estoy tomando para olvidar Tu amor y grato me traicionó Ahora estoy tomando para olvidar Tu amor y grato me traicionó Ahora estoy tomando, ahora estoy tomando por tu culpa Yo lo hago tu culpa, mujeres ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me ingresa que te casaba en su ayuso? ¡Dime por qué! ¡Oye, mentiroja! ¡Vece! Ahora estoy tomando para olvidar Tu amor y grato me traicionó ¡Bómate, bómate! Ahora estoy tomando para olvidar Tu amor y grato me traicionó ¡Ey! Para el Rubéncito Le alegra producciones ¡Esto, Buenos Aires, Argentina! ¡Toma la traya! ¡Ahora abajo, ahora abajo, ahora abajo! ¡Vamos, la palma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuérima, la palma! ¡Ey! ¡No! ¡Vamos, la palma! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Salud, salud! ¡Salud a la cerveza! ¡Puérrate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ricosito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Todo para ti! ¡Para tu corazón! ¡Para tu corazón! ¡No se para! ¡Dicie! ¿Sigues? Oye... ¡Listo! A ver! ¿Dónde esta la gente que esta tomando chegou? ¿Hay cerveza , ¿si o no? ¿Quiénes estan tomando? ¿Quienes están diciendo salón? todo���side, amigos PAUL 1 Que el muy delicado... Y en el aquí nos pare. Solamente ese poquito Llenar el vaso Allá en la cantina hay arco Está barato, barato Ok Para todas las cigalinas Para todas las cigalinas maravillosas Oye Oye Está tomando el Elbací Salud, salud Vamos a los muchachos del Elbacío ¿Cómo se llama? El grupo Listo, muchas gracias hermano Oye, ¿qué es eso? Salud con Elbací Oye, está bueno Buenazo, papá Recomendable Listo Una chupadita Qué rico Listo Listo mi hermano Muchas gracias Muchas gracias Ok Ahora sí Vamos a presentar Otro éxito De Los Núñez Para ti mi amor Para ti mi amor Dile por qué Dile por qué El El No Para ti con más sabor Es de libertad argentina Y llorando en un reino Y llorando en un reino Hoy vienes a repetir Mis flores, mi terra Por lo que Perdón con Dios Yo no te doy Por qué Y te lo deseo Por qué Por qué Te burlas a ser de mi amor Por qué Por qué Yo no sé mi corazón Por qué Por qué Te burlas a ser de mi amor Por qué Por qué Yo no sé mi corazón Oye mujer, dime por qué, por qué jugaste con mi amore ¿Por qué traicionaste mi corazón y yo tanta alegría y yo tanto te amaba mi amore ¡Arriba los brazos! ¡Baba, baba, hey, hey, pabas arriba! ¡Ey, co! ¡Baba, baba, hey, co! ¡Ey, co! ¡Eso aquí! ¡Jongarillo! ¡Pero ahora a ti! ¡Oye! Hoy que el día te vi llorando, de tu lado y sin nada ¡Soy celoso! Y con suelo de esperanza, y llorando en un ritmo Hoy vienes arrepentida, dentro de mi perredón Por lo mucho no te doy, que se lo dejé ¡Dice! ¿Por qué? 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 ¿Por qué jugaste con mi amor? Digo tanto que amaba Digo tanto que te quería mujer Dime por qué Dime por qué Por qué ¡Arriba dice Ayuso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me burlaste de mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo no te he llorado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me burlaste de mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te he llorado? ¿Y lo vas a ver? ¿Cómo dije? ¡Oye! ¡Venga dos! ¡Gózalo! ¡Como la Troya! ¡Venga de Barú! ¡Para aquí de vos! ¡Fueba chiquita! ¡Fueba! ¡Fueba la cintura! ¡Fueba! ¡Fueba chiquita! ¡Fueba! ¡Por favor! ¡Fueba la goza! ¡Fueba la goza! ¡Fueba! 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 ¡Se cansaron! ¿Se cansaron sí o no? Oye, ¿qué se van a lanzar si no están bailando nada? Saludos a todos, el único, el único, el animador de, ¿cómo se llama el grupo? Ginebra, ¿verdad? Ginebra, ahí está, los muchachos de Ginebra Saludos para todos ustedes muchachos, ¿eh? A seguir, a seguir trabajando para poder triunfar en la vida Señoras y señores, vamos a continuar, ¿eh? Vamos a llenar para todos ustedes, para seguir bailando a salud Con la gente que está brindando el día de hoy Para toda la colectividad boliviana, aquí en Argentina Gracias, Valgarino Valgarino, más éxitos Felipe Flores FFSM Producciones Valgarino, para ti Vamos a presentar, otro exitazo Esto es La Troya Internacional Desde Lima, Perú Solo para ti, mi amor Fíjate, fíjate Los Troya En vivo Para la señorita Miriam Para Miriam Hernández Díxalo Díxalo Para ti, mi amor En vivo ¿Qué saludo es? ¿Qué saludo es? 습니다 Muchas gracias a todos ustedes Gracias por lo compartido Gracias por el cariño Se lo dice Juxtus ¡Y la joya! ¡Fueba chiquita, fueba! ¡A la actitud de la fueba! ¡Fueba chiquita, fueba! ¡Fuebete, fuebete! ¡Eso, eso, 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 eso! ¿Cómo haré para mirarte y sacarte de mi mente? ¿Qué haré para olvidar que un día te temía? ¡Duele no tenerte! ¡Duele ya no verte! ¡Porque tú me estarás con él y yo aquí sufriendo por ti! ¡Fueba chiquita, fueba! ¡Fueba chiquita, fueba! ¡Oye, así son todas, yourself! ¡Salud, salud! ¡Salud con las cerezas! ¡Foda dice! ¡Levanta palabras y no! El show, el show, el show, el show, el show Así de vale, vale Mira como me ve la cintura Mira como me ve la cadera Mira como me ve la cintura Oye, mani, fíjalo ¿Cómo haré para olvidarte Y sacarte de mi mente? ¿Qué haré? Para olvidarte Que un día Que tenía Y una chica, ya lo sé Duele el no tenerte Duele el ya no merece ¿Por qué? Porque tu estará con él Y yo aquí Lleando por ti Duele el no tenerte Duele el no tenerte ¿Por qué? Porque tú Te estará con él Y yo aquí Sufriendo por ti Y detrás internacional Solo para la tía argentina Para toda la gente linda Para toda la gente de Bolivia Presidentes en Argentina ¿Qué? ¿Cómo haré? ¡Cómo haré! ¡Cómo haré! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vック sor,注,注,注,注,注! ¡Suscríbete! Para todas mis consentidas, ¿no? Necesitan las chicas consentidas Para esas chicas que les gusta que lo apapache Y le digan, ¿cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron? Ok, para todas mis consentidas Para ti, mami Listo, sí, sí, sí Obviamente, para ti Vamos a sentar Esta canción para todas mis chicas consentidas Para todas las consentidas Y consentidos ¡Vierto es! ¡Vierto es! ¡La Troya! ¡La Troya! ¡Vivo! 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 ¡Lo vemos! ¡Vivo! ¡Lujan y si no! ¡Se va a ver a ti, ya va a ver! ¡Báile! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Li." ¡Entres las menciones originales, ¡eh! ¡Los copias! ¡Valima! ¡Viva la balda! ¡Ve, ve! ¡Viva la balda! ¡Los vezes! ¡No! ¡Mamas arriba! ¡Losies! ¡Losies! ¡Para la cintura, mami! ¡Para la balda! ¡Para la cintura, mami! Eres tú, mi flor, mi locura, eres tú, mi sueño, mi alma Porque tú, alivias mi dolor, porque tú, me renas de amor Corazón, con sentida, mi hermosura, moriré a su vivir sin tu amor Con sentida, mi hermosura, lloré a mi vida con tu amor Oye, báilalo, bózalo, hoy bendito mandoche, oye, belleza Y hoy le doy para la paliza, le doy para el brazo Le doy para el ráfano, arriba, le doy para el ráfano, arriba Le doy para el ráfano, arriba, arriba, arriba Eres tú, el, 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 el Tomás, ahora, tu abaricia, llusto Eres tú, mi flor, mi locura, eres tú, mi sueño, mi alma Porque tú, alivias mi dolor, porque tú, me llenas de amor Corazón, con sentida, mi hermosura No podrías vivir sin tu amor Mi consentida, mi hermosura Yo la haría vivir sin tu amor Porque siempre serás, mi consentida y amor La única, mi razón de vivir Solo tú, mi amor Te lo dice la Troya Con sentida, mi hermosura No podrías vivir sin tu amor Con sentida, mi hermosura Yo la haría vivir sin tu amor Salud, salud Salud, salud Salud, salud a ustedes Muchas gracias Es de la Escobar Es de linda de los pinos Fuerima el abrazo Fuerima la palma Fuerima el abrazo Fuerima la palma Eso, eso, eso Hey, hey Pico, sabor Díselo Sa, 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 sa Sa, 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 sa Fuerima la chica Sí Ahí va, amigo Continuamos Ahora, toda la gente linda Que quiere seguir bailando y gozando Salud con ustedes Salud, salud Ahora, los amigos de Gebrancho Oye Bien masoquista había sido Te estoy viendo, te estoy chequeando Salud, salud con toda la gente linda Es la bravillosa que está brindando el día de hoy Gracias Ok Vamos a continuar Vamos a seguir bailando Ya se vienen más naciones Claro que sí La gente quiere seguir bailando Quiere seguir gozando Y esto es Vamos a bailar Vamos a gozar Corriendo nevao Onda te vas a vacilar Vamos a bailar Vamos a gozar Corriendo nevao Onda te vas a vacilar Y esto es Y esto es La Corriendo nevao Seguimos recorrando Corriendo nevao Corriendo nevao Corriendo nevao Corriendo nevao Hueva la cintura Mami Hueva la cadera Mamacita Eh Hey Hey Fuiste mi amor, mi jardín, mi primavera Fue el de mi sol, que ririó por mi corazón Fue lo mejor, tu amor me hace sufrir Nunca sufrí valorar mi cariño Voy a olvidarte, para no sufrir así Voy a arrancarte de mi corazón Voy a olvidarte, para no sufrir así Voy a arrancarte de mi corazón Señor diario, yo me voy a sacar de mi corazón Para la mujer, muérete Mueve la cintura, mueve, mueve Mueve la cadera, con sabor ¡Sí! 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 ¡Vale, lo sientes en tu brazo! ¡Arriba las brazas, arriba los brazos! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Ven, dos! ¡Vá, vá, vá! ¡Ven, dos! ¡Ven, dos! ¡Ven, dos! ¡Ven, dos! ¡Obrisa y un dos! Dice que mi amor, mi jardín, mi primavera Fue el tenisor, que brilló por mi corazón Pero mi amor, tu amor me hace sufrir Nunca sufrí valorar mi cariño Voy a olvidarte, para no sufrir así Voy a arrancarte de mi corazón ¡Vá, vá, 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 vá! Voy a olvidarte, para no sufrir así Voy a arrancarte de mi corazón Voy a olvidarte, para no sufrir así Voy a arrancarte de mi corazón Voy a olvidarte, para no sufrir así Voy a arrancarte de mi corazón ¡Vuévete! ¡Salud a la cereza! ¡Salud, salud! ¡Arriba el abrazo, arriba el abrazo! ¡Vuévete! 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 ¡O sea, voy a ti! ¡Ti! ¡Gol! ¡P被 řivete! ¡A la cía Argentina! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Filmi, col! ¡Viva la Düben! ¡Viva! 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 ¡Zini! ¡Zini! ¡Viva! 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 Quieren seguir bailando si o no Quieren seguir bailando si o no Los que no quieren seguir bailando Ya se pueden ir a casita y a descansar Salud con ustedes Gente linda, salud, salud A ver la gente que está brindando ahí en la parte del fondo También, salud con ustedes Vamos a continuar Vamos a seguir brindando más ansiedad, más éxitos Para que tú no sigas bailando Gente braviosa de Los Pinos Gente linda de Escobar La Troya Internacional Para seguir bailando con ustedes Más naciones, canciones originales Letra, música, composición Del único responsable, Houston Director vocalista, compositor de la Troya Señoras y señores Más éxito Para bailar, para gozar Díxate, díxate Oye, no ha habido otro más caliente Aló Yo soy Para no otras consentidas Para las dos Díxate Los Pinos Para siempre serás, por siempre y para siempre serás el amor de mi vida Solo tu favor, te lo dice Justo y la Troya Internacional ¡Lori Manalajos! ¡Livate las manos arriba! ¡Livate los brazos arriba! ¡Livate las manos arriba! ¡Arriba el abrazo! ¡Arriba el abrazo! ¡El go! ¡El go! ¡El go! ¡El go! ¡A ti mi amor! El amor de mi vida, siempre serás tu Este es tu cariño, el amor que tu me das El amor de mi sueño, siempre serás tu Yo quiera perderte y pensar en que te irás ¡Livate las manos arriba! Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué riría Oye mujer, si tú me dejaras, yo me moriría ¡Solo por ti! ¡Solo por ti! ¡Por ti mujer! ¡Corre pa' y ser! ¡Mira como jueve la cintura! ¡Mira como jueve la madera! ¡Mira como jueve la cintura! ¡Mira como jueve la cintura! ¡El go! ¡Texto! ¡Eso! 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 ¡Perrea mami, perrea! El amor de mi vida siempre serás tu Por ese tu cariño, el amor que tu me das El amor de mi vida siempre serás tu Para perderte, mi cariño te llaman Si tu me dejaras, si me dores mi vida Si tu me dejaras, si me dores mi vida Si tu me engañaras, si me dores mi vida Si tu me dejaras, si me dores mi vida Si tu me engañaras, si me dores mi vida Por ese siempre serás tu amor de mi vida Todo tu de amor, arriba, arriba Bueno, se viene que está brindando, haciendo salud Salud con las cervezas Pobre la mano, pobre la mano El comando, el comando, el comando, el comando Pobre la mano, pobre la mano, pique ¡Fue la bestia! 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 ¡Y eso! ¡Pi! ¡Baila, se baila! ¡Fuernas el pe! ¡Fuernas el pe! ¡Fuernas el pe! ¡Lleida, traducciones! ¡Muchas gracias! ¡Fuernas el pe! ¡Gente linda, gente braviosa! ¡Muchas gracias! ¡La Troya se despide! ¡Gracias de corazón! A nombre de Ayusto, a nombre de todos los muchachos de la Troya, le decimos gracias, no vamos, que Diosito lindo me lo cuide, me lo bendiga y me lo come de bendiciones, gracias, no vamos, muchas gracias. ¡Forte, fuerte y aplausos! Gritamos, una más, no se escucha chicos, una más, una más, aquí está, una vez más que lindo encaranar nuestro escenario, ¡Ellos son la Troya! Hola para ti, bueno, vamos a cumplir con ustedes, la gente dice una más, ¿cómo dice una más? ¿Una más? Hola, hola, a ver, 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 una más, oye, ¡una más! ¡Una más! Espero que no nos jueguen más. ¡Listo! Con esta canción nos le pedimos, con esta canción le decimos gracias, gracias R.I.K. Producciones, gracias F.F.C.M. Producciones, y gracias a todos ustedes por el cariño y la confianza, a nombre de Justo, a nombre de Daddy en el bajo, a nombre de Eddie en el teclado, a nombre de Brian en la batería, y que al estar allí le decimos gracias, nos vamos, nos vamos, nos vamos, le decimos hasta luego, muy pronto estamos para regresar nuevamente para hablar con ustedes, señoras y señores, ¡nos vamos! Y esto es, esto es, esto es, la Troya, la Troya, en vivo, 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 Chau, 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 chau Oye, báilalo, gózalo ¡Costé! ¡La Troya, arriba! ¡Baila, que baila! ¡Ven, ven, cosa que goza! ¡Ven, con, baila, que baila! ¡Ven, ven, 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 ven! Gracias, Sento Bar, gracias a los pinos ¡Vamos, dice! Eres tú, su flor de mi locura Eres tú, mi sueño, mi alma, porque tú alivias mi dolor, porque tú me llenas de amor, corazón, y con sentida, y hermosura No podrías vivir sin tu amor, y con sentida, y hermosura, yo no podrías vivir sin tu amor Y bueno vamos, gracias, ahora las chicas son sentidas, con más sabor, y vamos a cariño, le decimos gracias Y bueno y para brazos, arriba el abrazo, palmas, la palma, chao, chao, palmas arriba, chao, chao, palmas, la palma, chao, 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 muchas gracias Eres tú, mi flor, mi locura, eres tú, mi sueño, mi alma, porque tú alivias mi dolor, porque tú me llenas de amor, corazón, y con sentida Mi hermosura, yo no debería vivir sin tu amor, y con sentida, y hermosura, yo daría mi vida Mi amor, por eso no debería vivir sin tu amor, porque tú alivias mi hermosura, mi hermosura, mi hermosura, yo no debería vivir sin tu amor Mi consentida, mi hermosura, mi hermosura, mi hermosura La palma, la palma, eh, eh, palmas de arriba, eh, no, vamos la palma, eh, no, eh, no, eh, no A ti mi amor, muchas gracias, gracias a los tilos, gracias a Escoher, que te avra a Dios de toda Argentina, gracias Eh, eh, mi amor, eh Sa, 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 sa ¡Buena chicas! Sí, chau, 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 chau ¡Gracias! Los Pinos Boliviano Bailón Fuerte los aplausos para la Troya Desde Lima, Perú con nosotros esta noche Haciendo su presentación Acá en Los Pinos Boliviano Por supuesto con grandes canciones Éxitos y éxitos que han sonado muchísimo